¿Cómo poner reloj en formato de 24 horas en iPhone 11 Pro y en iPhone 11 Pro Max? Si quieres poner el formato de la hora en el formato de 24, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida. Lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas y entras en general. Ahora que estás dentro de general, vuelves a bajar y entras en fecha y hora. Cuando estés dentro de fecha y hora, la primera opción, reloj de 24 horas, esta opción es la que tienes que activar. Le vas a dar y como puedes ver arriba en la parte izquierda cambia ya el formato. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si tienes un iPhone te invito a que te suscribas al canal y te veo en la siguiente. Hasta la próxima.